Seguimos repasando en imágenes el avance de la guerra en Europa del Este, en este caso con el avance de las tropas ucranianas que buscan recuperar parte de su territorio. En este caso estamos viendo en pantalla imágenes de los recientes avances ucranianos sobre el río Oskil y los últimos días que han mostrado cómo lo han logrado hacer en dos ejes. Por un lado cruzaron el río en Kumshanks y obligaron a los rusos a retirarse de esa ciudad. Por eso también han logrado las fuerzas ucranianas controlar ahora toda la ciudad a ambos lados de ese río. Y también avanzaron hacia el este desde la ciudad de Oskil y lograron liberar la ciudad de Yadkiba. Ayer también avanzaron hacia el sureste y liberaron las ciudades de esa región y estas acciones ucranianas ponen justamente en peligro la línea defensiva rusa del río Oskil. Sin embargo y como también veíamos se siguen dando distintos puntos de encuentro de explosivos y distintos ataques. Por eso también Ucrania sigue bombardeando por ejemplo en la región de Luján, que ahora vamos a ver las siguientes imágenes, que están siendo todavía ocupadas por tropas rusas. Y es allí donde los ucranianos están también llevando adelante diversos ataques con bombarderos. En este caso en el video se ve cómo ha quedado una de las casas de la localidad de Novavidar, donde está temporalmente ocupada también por tropas rusas. Y hablando también de distintos ataques, ahora hablamos en las siguientes imágenes del que Rusia llevó adelante en Sloboshansk, que es lo que quedó también de uno de los lugares. Esto es lo que quedó de una casa, absolutamente nada, después de otro bombardeo que los ucranianos han tildado de racista.